Bienvenidos amigos una vez más a este canal de China Perchense Hoy nos encontramos en el parque del Centenario Estaremos realizando un video en homenaje a la batalla de Pichichas Acompáñanos amigos en este juego ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno mis amigos hasta aquí este video, espero les haya gustado este homenaje a la batalla de Pichincha. Un saludo muy especial a nuestros fieles seguidores, John, Gary y a su pequeño retoño, Aiden Ael. Recuerden, soy el Chino Karchense, no olviden de suscribirse, dar manito arriba y compartir. Hasta la próxima.